Y yo mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a ConZ de Fútbol, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo Cromo en la vida real, ahí estáis viendo aquella encuesta que os propuse como estáis viendo ganó a Saidi, personalmente la que menos me gustaba, pero vamos a darle cera a este jugador bueno, Saidi como sabéis todos, pues es un skiller de plata en el Ultimate Team, ¿no? un skiller que para la gente que le da los skills, pues evidentemente le gustará tiene 5 estrellas de skills, de filigranas, perdón, mejor dicho y bueno, es un jugador muy, muy dado a regatear, ¿no? tanto en la vida real como en el juego he podido ver pocos vídeos, no he encontrado muchos, sinceramente los poquitos que he encontrado, pues los estoy compartiendo con vosotros, como estáis viendo en principio he visto algunos goles que muestran una pegada bastante interesante, ¿no? una buena colocación y una potencia considerable sinceramente a mí no me ha terminado de convencer pese a ver algunos clips que, bueno, se ve que parece que tiene habilidad y demás, la manera de correr no me ha gustado, no sé, le veo como un poco encorvado como si corriera un poco a lo jorvado no te quedan, ¿sabes? para que os hagáis una idea sí que es cierto que es hábil, sí que es cierto que he visto otras jugadas en las que lo ha hecho muy bien y demás, pero personalmente no me gusta la manera que tiene de, no sé de controlar el balón, de ir con él en carrera y de definir, y le he visto más veces fallar goles que acertarlos aquí como estáis viendo, pues es jugador velocísimo, ¿no? súper rápido fijaos aquí la rotura que le hace y ahora toma porrita muy bien, pero aquí viene lo malo, la definición pues no la llega a convertir, ¿no? bueno, contaros que es extremo izquierdo como estáis viendo juega casi siempre volando izquierda a pierna cambiada le he visto sobre todo utilizar la derecha no sé muy bien cómo irá con la pierna mala, sinceramente porque le he visto siempre usando la pierna derecha, digamos bueno, mira, justo aquí hace un disparo con la izquierda de la clava para dejarme mal el cabrón CT y bueno, ya sabéis cómo va esto del FIFA pues el tema de los scouts y demás le habrán visto regatear muy bien y por eso tengo cada cinco de filigranas que yo creo que por otro lado, por lo que he visto, que está justificada, ¿vale? luego ya otra cosa, sea como rinde al jugador en grandes ligas ha jugado en el Jeremben o como se diga, Jeremben, ¿vale? vamos a decirlo así y lo firmó el Liverpool y el Liverpool no ha triunfado, ¿vale? a esta opción del Stoke y ahora he leído que hay rumores de que va a ir a la Liga de Dubái o no sé muy bien si es la verdad o que se ha ido pero no he podido encontrar mayor información de esto, ¿vale? no os puedo asegurar nada de dónde está exactamente ahora el tema porque me he indagado, como digo, por internet y no lo he encontrado a ciencia cierta, ¿vale? como estáis viendo aquí, bueno, pues se desenvuelve también a veces en la frontal, ¿no? para intentar coger algún rechazo y golpear o bien entrar desde la banda izquierda hacia la derecha, digamos, en diagonal para marcar el gol directamente, ¿vale? y bueno, no tiene mala pegada vamos a ver también imágenes, bueno, hay alguna pues que es una virguería directamente, ¿no? alguna cosa que dicen madre mía, de mi corazón cómo acaba de hacer esto este hombre, ¿no? pero como digo, a mí personalmente no me termina de convencer, ¿vale? de hecho, de la lista que os mostré y que os puse en la encuesta es el que menos me gusta, ya os digo porque, por ejemplo, Mackay Steven que prácticamente nadie le votó es una auténtica locura, ¿vale? lo que le he visto hacer o sea, una locura, pero con todas las letras bueno, aquí así está el compañero que no llega a definir, ¿vale? y bueno, le vamos a ver aquí girando recortando, regateando sí, las filigranas, como digo, están justificadas yo creo que no hay ninguna duda, la verdad fijaos qué velocidad aquí al final acaban tirando pero bueno esto es un golazo fijaos cómo se desmarca le gana la espalda al defensa ahora le va a romper ahí le tenemos como le rompe una dos veces le vuelve a romper y ahí define perfectamente esto creo que es con su selección que me parece que es marroquí, ¿vale? le rompe aquí pin y otra vez y ahora ya metemos por adentro el porterito y bueno, he dejado para el final lo mejor sin duda aquí lo tenéis este, ¿no? este gol este gol es el bueno fijaos cómo le rompe aquí el portero y ahora toma así que nada chicos si os gusta el vídeo darle like, compartirlo y un saludo